Buenos días señores estudiantes y padres de familia. Vamos a continuar con el segundo parcial del primer quimestre, con el proyecto número uno, denominado Por un Mundo Mejor, reflexiones y acciones sobre problemas del mundo contemporáneo. Esta es la semana 11. En esta semana se trabajarán las áreas de ciencias naturales, lengua y literatura y educación cultural y artística. Nuestro objetivo de aprendizaje es el siguiente. Los estudiantes comprenderán que para resolver problemas de la vida cotidiana relacionada a temas sociales, ambientales, económicos, culturales, entre otros, es necesario aplicar estrategias de razonamiento lógico, creativo, crítico y complejo y comunicar nuestras ideas de forma asertiva para actuar con autonomía e independencia. Los materiales que vamos a utilizar lo he sintetizado. Tenemos el libro de historia, cuaderno, bojas de trabajo, láminas, lápiz, esfero, borrador, lápices de colores, reglas, entre otros. Las actividades de la semana 1 son las siguientes. El tema es la triple pandemia. Lo primero que nos pide la ficha pedagógica de esta semana 11 es leer el texto. Bueno, el texto tiene nueve párrafos. Vamos leyendo. El COVID-19 nos afecta a todos y en este sentido no discrimina. Nos trata por igual al ponernos en riesgo de enfermar, perder a alguien cercano y en general vivir con un sentido de inminente amenaza. Sin embargo, como nos recuerda la famosa filósofa Judith Luther, la desigualdad social y económica asegurará que el virus discrimine. El virus por sí solo no discrimina, pero los humanos seguramente lo hacemos. De este modo, muchos grupos vulnerables son afectados doble o triplemente por el virus. Este es el caso de algunas mujeres alrededor del mundo. Lamentablemente, esta situación no ha sido única o exclusiva de nuestra época. El papel de la mujer en la historia, con algunas excepciones, ha estado limitado a un rol pasivo, subminio al hombre. A continuación, realizaremos un breve recorrido histórico sobre el papel de la mujer hasta Grecia y Roma. Bueno, este es el párrafo número uno que habla de la mujer en la sociedad primitiva, que tuvo un papel fundamental para la creación y transmisión de cultura. A esta centralidad la denominamos matriarcado. El protagonismo femenino en las sociedades primitivas se extendió a aspectos como la educación, la agricultura, la manufactura, la salud y la religión. Si prestamos atención, estudiantes, la ficha pedagógica ya nos da el libro de historia en la página 64, ya que están relacionados. Yo aquí le he ubicado un gráfico de la página 64 que contiene este fragmento. En la prehistoria la mujer tuvo un papel fundamental. Aquí dice, en la prehistoria tuvo la mujer un papel fundamental. Es decir, la ficha pedagógica ya viene relacionada con nuestros textos, haciéndose interdisciplinario. Tenemos el siguiente texto acerca de la mujer en el Antiguo Oriente. Aunque la mujer en la actualidad, la mujer todavía se enfrenta a los obstáculos de una sociedad patriarcal en la que la violencia de género, las desigualdades laborales y los prejuicios machistas siguen presentes, si se compara con las antiguas civilizaciones orientales, la situación actual es mucho más favorable para ella. Aquí entonces le pide que utilice el mismo libro de historia en la página 102. Continuamos leyendo. Aquí tenemos algo de la mujer en la antigua Mesopotamia y aquí nos piden que utilicemos el libro en la página 102 de nuestro texto de historia. Continuamos con el siguiente párrafo. Habla de la mujer en Egipto. Las mujeres disfrutaron de cierta autonomía jurídica y económica que les permitió desempeñar actividades reservadas en otras culturas a los hombres. Si podemos darnos cuenta, en la página 103 coincide este texto con el que nos da la ficha pedagógica. Siguiente. Tenemos, aunque en las sociedades agrícolas de Indo eran matriarcares, las invasiones áreas implantaron el predominio varonil a esto a pesar de que Manu, codificador de las leyes áreas, estableció como un mandato divino referenciar mil veces más a la madre que al padre. En la religión, la mujer tenía una importancia por su fertilidad sexual, lo que fue constante fuente de antipelación en el arte, pero la legislación establecía la supremacía masculina. Miren, aquí tenemos la página 103 y coincide con este fragmento. Bueno, y a ustedes les dejo que continúen leyendo. Aquí tenemos una lectura de la página 104, ya, que habla de la mujer en China, ¿sí? Y acá tenemos una lectura también de lo que fue en la polis griegas. La mujer es ateniense de la mujer, no tenía derechos políticos ni jurídicos. Siempre vivió bajo la tutoría de un hombre, dependiendo de la edad. Su padre, su marido y su hijo, sí. Esto está en la página 126. Aquí también tenemos una lectura de, a diferencia de las demás polis griegas, las espartanas tenían mayor libertad y autonomía. Podían dedicarse al comercio y a las artes. Esto se encuentra en el libro del primero bachillerato, en la página 127. A diferencia, por aquí dice, a diferencia de las más polis, es decir, coincide. Ustedes deben de leer lo demás, ¿no? Para ir sacando sus fragmentos que le van a servir más adelante. Y acá tenemos la principal función de la mujer romana, es decir, aquí habla de la mujer en Roma, ¿no? Leemos en la página 154. Y continuamos. Una vez que has leído todas esas nueve lecturas, esos nueve párrafos, la ficha nos pide que realice la siguiente rutina del pensamiento sobre la base del texto anterior. Pero, ¿qué es una rutina del pensamiento? Son unos instrumentos que, entre otras cosas, pueden servir para plantear una evaluación inicial, un proyecto donde podamos valorar los contenidos y experiencias previas de los alumnos, así como activar su motivación para trabajar un tema. El estudiante se puede preguntar, ¿qué sé? ¿qué quiero saber? ¿y qué he ido aprendiendo para poder elaborar? Nuestra ficha pedagógica nos da un esquema como un cuadro sinóptico para poder llenar que tenemos el problema, de ese problema salen tres soluciones y también te piden una solución que crees que es mejor o puede mejorarnos con relación a ese problema. Yo aquí les he hecho un ejemplo. Por supuesto, ustedes harán su propio ejemplo. De todas las lecturas, yo saqué un ejemplo de la violencia de género. Puse en la solución algo negativo. Por ejemplo, algo negativo es agresión a las mujeres. Y lo positivo sería denunciar a esta agresión a las autoridades competente, ¿no? Otra situación negativa es la discriminación a la mujer. Lo positivo sería inmiscuir a la mujer, más en la sociedad, en cargos públicos y puede ser también políticos. Otra negativa es el maltrato a las mujeres. Como positivo, podemos realizar campañas sobre la violencia a las mujeres. En la número tres nos pide que respondamos las siguientes preguntas. Bueno, esto ya es un poco de unas consultas a nivel de texto, a nivel bibliográfico, que usted como estudiante lo va a desarrollar de acuerdo a su criterio. ¿Cuál ha sido la situación de la mujer respecto al hombre en la historia? ¿A qué se puede deber? ¿Cómo se puede construir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la actualidad? Continuamos. Con respecto a los textos, selecciona y define un caso de estudio, ¿ya? Un caso de estudio significa un tema principal, ¿no? Que tú puedas sacar de las, de los nueve párrafos. Por ejemplo, observen. Yo cogí el fragmento, en la póliza teniense, la mujer no tenía derechos políticos ni jurídicos. Siempre vivió bajo la tutoría de un hombre, dependiendo de la edad. Su padre, su marido y su hijo sí envidia, sí enviudaba. ¿Correcto? Esta parte yo lo cogí de mi fragmento de la página 126. Pero miren, como me piden, me piden un, un, un caso de estudio, yo puse como ejemplo, la mujer no tenía derechos políticos ni jurídicos en las póliza teniense. Ese es como mi tema, para yo poder fragmentar luego lo que me pide la ficha pedagógica. Este es mi tema, entonces, como ejemplo, usted va a hacer su propio tema. Puede escoger de las demás lecturas y crear su propio estudio, caso de estudio. A continuación, tenemos, sobre los textos leídos, anteriormente, ¿consideras que existen falacias o ambigüedades en el contenido de los textos? Argumenta en dos párrafos. Pero primero debemos ver qué es una falacia, ¿ya? Una falacia en el ámbito de lengua y literatura es un razonamiento no válido o incorrecto, pero con apariencia de razonamiento correcto. Por ejemplo, puedo decir, mis vecinos hablan bien de mí y por lo tanto yo soy un buen ciudadano, pero resulta que ellos a mi espalda puede ser que estén hablando mal de mí. Entonces, eso sería una falacia, porque ellos afirman, pero yo, por ejemplo, yo estoy recibiendo esa información, pero resulta que no es verdad, ¿ya? Esa es una falacia. Y la ambigüedad es una cualidad de aquel lenguaje que puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar por consiguiente motivos y dudas a la incertidumbre o a la confusión, ¿ya? Entonces, usted va a escoger un texto. Yo aquí les puse otro texto, de las mismas lecturas que nos dio, ¿ya? A diferencia de las culturas griegas, las espartanas tenían mayor libertad y autonomía, podían dedicarse al comercio y a las artes. De este texto que tú vas a leer en la página 127, profundiza o investigas acerca de las culturas de los espartanos y argumentas dos párrafos, ¿ya? Pueden ser de cinco líneas. Luego nos dice, expresa tu postura u opinión sobre la problemática abordada mediante la elaboración de un párrafo de conclusión. De todas las nueve, de todos los nueve párrafos, tú vas a hacer una opinión. Es decir, algo generalizado que se introduzca más bien lo que se está hablando en esas lecturas, ¿ya? Una opinión. También puedes utilizar cinco líneas sobre lo que es la mujer a nivel de las épocas que se han estudiado en esta ficha pedagógica. Tenemos, ¿qué acciones se pueden realizar para que los grupos vulnerables, como algunas mujeres, se vean menos afectadas por las implicaciones de la pandemia? Si ustedes vieron las noticias, se dieron cuenta que los medios de comunicación informaban en ciertos casos de familias vulnerables en donde, por ejemplo, un esposo maltrataba a una mujer o maltrataba a su hija. Hubieron casos de violación, hubieron casos de violencia de género, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que te pide la ficha? Que tú, como estudiante, ¿qué acciones se pueden realizar para que los grupos vulnerables, como las mujeres, se vean menos afectadas? ¿Cuáles serían tus ideas? ¿Cuáles serían tus pautas? ¿Qué les puedes decir a la comunidad de tu barrio, de tu sector o de la provincia acerca de lo que tú puedes aportar para que se vean menos afectadas las mujeres a causa de la pandemia? Cuarto, profundiza sobre la situación de la mujer en alguna época histórica. Con ayuda del libro de texto, sistematiza la información en tu cuaderno de trabajo. Ya, por ejemplo, yo aquí cogí otro párrafo. Este estaba en la página 102, que ya lo leímos. Esto es acerca de la mujer en el Antiguo Oriente. Yo voy a leer, ¿correcto? Leo este texto de la mujer en el Antiguo Oriente. Yo he escogido este tema. O puedes buscar información en el internet acerca de la mujer del Antiguo Oriente y vas a sistematizar. Colocas aquí tu tema. Por ejemplo, aquí dice la mujer en el Antiguo Oriente. Aquí vas a colocar la mujer en el Antiguo Oriente. ¿Y qué es sistematizar? Es reconstruir la experiencia de lo que tú has entendido. Más claro, explicar tus logros o tus dificultades que te pueden servir. Más claro, ubicas todo lo que has entendido en una manera resumida de lo que es la mujer en el Antiguo Oriente. ¿Ya? Tú puedes escoger cualquier tema de los nueve párrafos que se te dio. Aquí tenemos, en 5, elabora una línea de tiempo colocando gráficos, épocas, las actividades a las que tenían acceso las mujeres en una lámina o en tu cuaderno. Este es bien fácil. Por ejemplo, tú elaboras una línea, ¿sí? Una línea horizontal. Aquí vas a colocar los años. En este caso, tú vas a consultar los años de lo que fue la mujer con relación a sus actividades. Por ejemplo, aquí está en la época antes de Cristo, la mujer primitiva. La mujer formaba un importante papel en la prehistoria como administradora del alimento para todos los hombres y niños que conformaban su grupo étnico. Miren que aquí he ubicado un pequeño título de esa época. Aquí está un fragmento y un gráfico. Así tienen que hacer hasta llegar a la actualidad. Pueden utilizar hasta el año 2020. Cómo ya la mujer ha ido desenvolviéndose en los ámbitos políticos, sociales o económicos de aquí de nuestro Ecuador. Pero cada gráfico tiene su título, no se olviden, y ubican un fragmento relacionado en cada uno de los años. Se van alternando arriba, abajo, arriba, abajo, hasta formar este diagrama. Aquí yo también he dejado en mi diagrama, para los estudiantes. Aquí tenemos línea de tiempo. Aquí vamos a poner la época. Es decir, en estos cuadritos verdes van los años. Aquí van a colocar una actividad y un gráfico, señores estudiantes. Esto es lo relacionado a la ficha de la semana número 11, comenzando con el proyecto 1. Por un mundo mejor. Reflexiones y acciones sobre problemas del mundo contemporáneo. Gracias. 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 Gracias.